Este es un curso que se dio a través del Instituto Privado de Coctelería, el chico de Santa Fe, bueno, yo he participado en un curso y me quedó por ahí el trato con ello como para venir a Futuro a armar un intensivo, que es lo que se está dando hoy, de cuatro horas, donde se van a recorrer varios puntos de lo que es la coctelería, o sea, con, obviamente, el público que uno en este momento eligió, es el que está interesado, tanto sea para armar su trago en su casa o para por ahí tener una salida laboral. Claro, qué importante, ¿no? Son estos cursos para una salida laboral. Sí, obviamente, se apunta a eso con la intención de que, en este caso, la persona sepa cómo se elabora un cóctel, los siropes, el hielo, el vaso y un montón de cuestiones. Claro, hay muchas cosas que por ahí a uno, aficionado, le gusta, pero que no tiene en cuenta a la hora, por ejemplo, del higiene también, ¿no? Sí, obviamente, este curso por ahí con los chicos del instituto, con Iván, con José, les fuimos dando forma, porque notábamos que ellos tenían muchas consultas desde el lado de San Carlos, ya que lo tienen en Santa Fe, pero bueno, a veces imposibilita el tema de llegar allá, y bueno, la idea como un primer comienzo de este intensivo y a futuro por ahí armar un curso ya directamente en el bar que dura dos meses más o menos. Bien, el curso de esta tarde dura, es una sola sección, un solo módulo, digamos, de cuatro horas. Correcto, sí, es un módulo de cuatro horas, y bueno, y al final, al finalizar la noche, hacemos una comida que corre todo por cuenta de Guilabal. Bien, Gonzalo, entonces, bueno, próximamente, me imagino que se tendrá que armar el próximo módulo, pero con las expectativas de hacerlo semanalmente, mensualmente. Sí, eso por ahí te lo voy a dejar en manos de Iván, que es el que más conoce el tema, como para que él te explique cómo sería el funcionamiento, en qué mes lo estaríamos por ahí arrancando, o cuál es la idea. Todo pasa también por la situación económica del país, pero bueno, esto es el tema de Bartender, es una salida laboral muy buena, y no hay edad, digamos, y eso es lo más importante. Bien, para arrancar, lo que vamos a estar dando es un taller de coctelería inicial, es como la otra vez cuando nos hicieron las preguntas, subimos a explicar, es un poquito para la gente que vea un poquito lo que es la coctelería, se empape un poco en lo que es la coctelería, y la gente que también pueda llegar a verlo como salida laboral y vea que esto es una profesión y que esto es un trabajo. Eso es lo que venimos a ver, a ver varios temas, si bien es un taller, nosotros damos después todo lo que es la parte de cursos y capacitaciones dentro del instituto, y una de las ideas es traer para este lado, para el lado de San Carlos, acá a la casa, a Giro Labar, ver la posibilidad ahí de traer el curso de Bartender clásico, ya que es un poco más avanzado y es un poco más profundo. Claro, recibieron varias consultas, me decía Gonzalo, de esta zona, y bueno, decidieron por ahí venirse para estos lados, ¿no? Sí, de hecho, de hecho ahí estábamos hablando justamente de atrás, tenemos mucha gente que nos consulta, y mucha gente también que tenemos de toda esta zona, de Sapeleira, de San Carlos, tenemos, bueno, de Fran inclusive, de San Agustín, de acá de toda esta zona que nos preguntan mucho, y algunos llegan hasta el instituto, y otros por ahí se les complica un poco con el tema del traslado, o por ahí los horarios y demás, por eso vimos la posibilidad de venir nosotros hacia acá, que por ahí les va a quedar más cómodo, que por ahí es más cerca, es más fácil de llegar, y poder, bueno, desarrollar esta actividad, o ver esta actividad de lo que es la parte de Bartender. Sí, efectivamente, nosotros en el Instituto Privado de Coctelería en Santa Fe, dictamos una diversidad bastante amplia de cursos, todos relacionados con el ámbito de la coctelería, y en esta ocasión, aquí en San Carlos, decidimos dar este taller como puntapié inicial, a ver cómo es recibido, si creemos por las consultas que hemos recibido, de que hay mucha gente que está interesada, como para luego poder llegar a montar un curso completo, que tiene otra duración, y que tiene un contenido más profundo sobre el tema. Bien, la persona interesada que asiste hoy, ¿con qué recursos se va, con qué aprendizaje se va a la casa? Y se va a ir un poco con lo que es, un poquito de lo que es historia, un poquito de lo que son definiciones, y entender, por ejemplo, qué es un cóctel, cómo se elabora un cóctel, entender un poco lo que es el uso del hielo dentro de lo que es la coctelería, que es muy importante, es como la sal, por así decirlo, en la cocina, entender un poco qué son las distintas bebidas, que creo que acá atrás se alcanza a ver, un poco qué es un aguardiente, qué es un destilado, qué es un vermouth, qué es un licor, un poco las herramientas de coctelería, como para armarse por ahí un equipito, y hacer ricos y buenos cócteles en su casa, para agasajar a familiares, o en una peña, y demás. Esa es un poco la idea, la idea que la gente empiece a entender, y que entienda sobre todo, como decimos siempre, de que la coctelería es para disfrutar. La coctelería, nosotros trabajamos y hacemos mucho hincapié en lo que es tanto el consumo responsable, como así también el manejo responsable del alcohol de parte de nosotros. Cabe destacar desde que el 2009, desde el año 2009, damos lo que es la parte de capacitaciones, y personalmente yo tengo 22 años trabajando y desarrollándome como bartender profesional y aparte dando capacitaciones. Osvaldo también, y toda la gente del instituto ya viene con varios años trabajando y obviamente también siendo instructores y haciendo, como te digo, hincapié en cosas que por ahí, sacar por ahí místicas que hay, que por ahí el bartender, la noche, y cosas feas, ¿no? Esto es un trabajo, esto es una responsabilidad, y como siempre digo, la coctelería es para que la disfrute todo el mundo, desde un niño de 3 años hasta la persona que no puede consumir alcohol porque tiene que tomar un medicamento o así porque no lo quiera. La coctelería existe y tiene una amplia variedad de lo que es cócteles, como lo que son los moxtail, los smoothies, la coctelería saludable, todo lo que es la coctelería clásica, coctelería tiki, coctelería con café, nada, para que veas y más o menos entiendas un poquito, es bastante amplio y es lo que se busca, ¿no? Que todo el mundo la pueda disfrutar. Claro, es una rama muy, muy amplia, uno por ahí piensa que, bueno, es combinar bebidas y hacer un trago, pero detrás de todo esto hay hasta, no sé, yo creo que hay bebidas que tampoco se pueden combinar o sí, a lo mejor, pero bueno, tenemos que saber, ¿no?, de qué se trata cada cosa. Pasa que por muchos años se vio a la coctelería desde el lugar oscuro, digamos, ¿no?, por decirlo así, asociado a ámbitos nocivos, a hábitos nocivos, perdón, y en realidad nadie cree que para esto hay que estudiar y en realidad es un mundo muy amplio para ir adicionando estos conocimientos, ¿sí? Más que nada tratar de despertar en la gente lo que nosotros decimos siempre es como la pasión sobre este arte de crear, porque en realidad es, para nosotros significa un arte, el momento de crear algo desde nuestro lugar aprendido, ¿sí?, como quien dice, practicado, pero también desarrollando esa pasión que llevamos por lograr un resultado sumamente óptimo y potable para convidar a la gente con algo noble y recomendado. Yo, perdón que te, haciendo un poquito hincapié de esto que dice Osvaldo, yo siempre digo lo mismo, sobre gusto no hay nada escrito, ¿sí?, por lo cual, nada, como decía mi papá en algún punto, si a alguien le quiere poner un select chameleza y le gusta, vale, el tema es nada, lo que decía bien Osvaldo, que no sea nocivo, ¿sí?, que lo que se busca dentro de la coctelería es un equilibrio, si, no, que te tomes un cóctel, ¿entendés?, y que te caigas de la silla, eso no es un trabajo, eso no es un trabajo del cual nosotros hacemos y no representa nuestra profesión, nuestra profesión va por otro lado, nuestro trabajo va por otro lado, porque sea algo agradable, porque lo disfrutes, porque puedas entender y encontrar los sabores que, como dice Osvaldo, tratamos de transmitir a través de un cóctel, a través del estudio, del conocimiento, de ir mezclando uno y probando y una vez que está chequeado y demás, invitarlo a otra persona. Bien, perfecto. ¿Qué importante que es cuando uno, como decía Osvaldo, hace arte, hace lo que le gusta y también, bueno, poder tener un trabajo sobre esto, ¿no? Sí, claramente, o sea, es muy poca la gente que tiene la suerte por ahí de trabajar en lo que le gusta o hacer lo que le gusta, sobre todo en estos años, bah, en Argentina, por así decirlo, venimos hace muchos años, traspié y demás. Yo me doy el gusto, como te dije, de decir, hace, va a ser 24 años este año que trabajo y me desarrollo como profesional detrás de las barras, siempre he tenido mi segundo trabajo, siempre lo he tomado como un trabajo, no lo he tomado como nada, voy y veo que pasa, siempre lo tomé como un trabajo y es lo que te digo, en muchas veces y muchas épocas durante Argentina, subsistí y únicamente con lo que es el trabajo de bartender.